Marte, aprovecha, aprovecha, aprovecha Y rajar Uy, uy, uy Rajar, rajar, rajar Que asco, se hace yo mi escopeta, bolada Ah, no, no, está ahí, está ahí Agarrala, agarrala, agarrala Uy, que puto de mierda Otra grieta, Marte ¿Cuántas grietas agarró, por favor? Es que Marte, te da dos Yo te da dos, eran cuatro tal Joder, Marte